¡Cállate que viene de The Sound! Mi nombre es J.C. Con... ¡Videa! Vamos a... No hay música en la intro, coño Ya que esto es un video de noticias Entonces, no es una reacción No hay música en la intro Quiero hablar de esta vaina de inmediato Bueno, antes de hablar de esto, vamos a decirle que Mañana, en el canal de deportes Si ustedes no siguen J.C. Deportes, sigan ese canal Que mañana vamos a subir nuestro segundo video Creo que cada martes Una vez a la semana No sé específicamente el día Pero vamos a hacer como un podcast de deporte En la cual yo voy a hablar de muchos temas deportivos Cada semana, como por 15 a 20 minutos Si les interesa eso, vayan al canal J.C. Deportes 6ix9ine últimamente ha estado Haciendo muchísimas entrevistas Cualquier publicación grande Habla español Que tú vas, encontrarás a 6ix9ine Haciendo una entrevista Y muchas de las entrevistas han sido muy Entretenidas y hemos podido Aprender más de Cómo se crió Muchas de las cosas que pasó Cuando él estaba haciendo música La cantidad de dinero que hizo Las disqueras Los problemas Muchas cosas En los últimos años Cada vez que se ha mencionado el nombre de 6ix9ine No ha sido en la mejor luz Siempre ha sido alrededor de él Se lunchota Un choteador Es una rata Etcétera Y esto lo hemos visto de Muchos artistas grandes No solamente aquí en Estados Unidos Pero sorprendentemente Muchos artistas grandes En Latinoamérica Muchos artistas que Respeto Mucho su música Que han dicho muchas cosas Mal De 6ix9ine Puede serle un verso Puede serle una entrevista Puede serle no queriendo ya Colaborar con él Cuando antes Le Le mamaban el culo Hasta en muchos de los lugares Que él ha ido a entrevistar Hablaban de De 6ix9ine De mala forma La carrera de Alguien que me canta Una maldita canción De Tecache aquí Alguien que me canta Una canción De Tecache aquí Y es una de las razones Por la cual hago este video 6ix9ine recién estaba Haciendo una entrevista Con Molusco También hizo uno Con Alofoc Y de la entrevista entera Hay un par de cosas Que se quedaron conmigo Que yo quiero mostrarle A ustedes Y uno tiene Y los dos tienen que ver Con lo que es chotear Entonces vamos a ir viendo Clips Poquito a poquito Y le doy un poco De contexto Y al final Quiero saber sus opiniones No hay respeto en la calle Todos estos códigos Los códigos de la calle ¿Verdad? ¿Qué son? No te lo voy a decir Tú dime ¿Qué tú crees En tu definición Los códigos de la calle? Están hablando Del tema de los códigos ¿Qué es los códigos de la calle? Básicamente Lo que 6ix9ine Está intentando de decir Es que La realidad Es que la gran mayoría De ustedes son hipócritas Pero que ustedes Me critican a mí Por romper Ciertos códigos Pero cuando otra persona Lo hace No lo critican De esa misma forma O ahí no le importa tanto O sea Aquí él le pregunta A Lofoque Que cuáles son los códigos Él quiere dejar claro Saber ¿Qué es lo que la gente Define? ¿Qué es lo que se debe De, you know De respetar? ¿Cuáles son los códigos De la calle? Vamos a ver ¿Qué responde a Lofoque? Es que es diferente Es que es diferente No, no No es que es diferente El código tuyo Que tú crees De la calle ¿Se mamó? ¿Qué es la definición Pa' ti? Los códigos Es que cada país Tiene su código Digo un ejemplo Ahora aquí En República Ay, yo no sé Que yo no A Lofoque Yo no sé Que ese tigre Está tocado, man ¿Cómo así Que el tigre Que a RD Tiene unos códigos Específicos Así Yo nunca había Escuchado a un tigre Decirle Dice que si tú Estás Like Los códigos De la calle Cambian Dependiendo Del país Que tú estás O Like ¿Qué? ¿Qué? Yo nunca había Escuchado esa vaina Que los códigos De la calle Si tú estás Vamos a decir En Massachusetts Son estos Pero si tú estás Aquí En fucking Nueva York Son estos I mean Shit Yo creo que Él está confundiendo Códigos Con ciertas Como reglas Que tal vez Cada ganga Tenga Como la ideología De la ganga Creo que Él está confundiendo Eso Pero los códigos No cambian Y ustedes Entenderán por qué Papi Eso no cambia Lo de calle Es un mundial Lo de calle Es lo mismo Dale Nabil Mira Santi Mira Por eso te voy a decir Que todo el mundo Va con la La narrativa Que yo soy chota ¿Verdad? Porque hay gente No hay Hay gente como usted Dios Hay gente como usted Coño Oye lo que me gusta Es que 6ix9ine No tiene miedo Cuando 6ix9ine Va a esos lugares Él va Y You know Él va Él va a ser agresivo Contigo si es necesario Básicamente Él te va a presionar Él te va a poner ahí Boom Toma Repóndeme esto Que es la razón Por la cual tomamos En otros videos Porque Él presiona a los focos Y a moluscos De una forma Que es like Coño Pero responden Ajá ¿Tú me entiendes? Pero gente como usted Ajá ¿Qué pasó con coño? Que hace Hace excusas El código Nunca va a cambiar Hay código Nunca Nunca No importa Si tú estás Me gusta Como la gente El doctor Y todo el mundo Está Mmm No importa Si estás en PR No importa Si tú estás en Miami No importa Si tú estás en África Cuando él dice No importa Si estás en África No importa Si estás en Miami No importa Si estás en PR PR significa Puerto Rico La calle La calle Los códigos De respeto Leal Integridad Y por eso Diciendo Por eso Es que uno cambia Porque Los códigos De la calle Siempre van a ser eso De uno Repeto Y uno Todas esas cosas Lo que puede cambiar Es la ideología Y uno De lo que consiste Y uno De la calle Y las actividades Que están haciendo Y cosas así Pero en general Siempre va a haber A foundation Y uno Como una estructura Que está basada En respeto Lealtad Etcétera Etcétera Que si somos amigos Si tú y yo Somos amigos A los amigos No se les mienten No se les roban No se secuestran No se Duermen con mujeres Ajenas Si se dan cuenta Las cuatro cosas Que él acaba de mencionar Son todas cosas Que le sucedieron a él Son todas cosas Que gente De la calle En la ganga En la cual Él pertenecía Le hicieron a él El punto es Tienes un grupo De gente Que no respetan Los códigos Que En parte Me dañaron la vida Por no respetar Estos códigos Pero por qué Hay Entonces Este odio Hacia mí Por yo No respetar Los códigos Que viene siendo Respeto Lealtad Y todo eso Por yo no respetar Y ser leal A aquellos Que no lo son conmigo Eso es lo que Él está dejando Claro aquí Él es tu amigo ¿Verdad? Sí Si él trae su mujer ¿Tú te acuestas Con la mujer de él? No me gusta La venezolana No pero Dime honestamente No 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 Espera 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 ¿Cómo así? ¿Cómo así a los folks Que no te gustan La venezolana ¿Y qué pasa con la venezolana? ¿Qué pasa con las venezolanas? Ah Cuando yo escuché esto La primera vez Yo no entendía Por qué Que a los folks Dicen que no le gustan Las venezolanas Es por lo de Jessica Perreira No porque Que no La venezolana Se ven súper bien Y son buena gente Obviamente la persona Ya va a cambiar De persona a persona Pero No sé para qué decir Un comentario así Pero bueno Al menos que sean Cheche y ven así Pero Pero no broma No broma Porque después Se cae la conversación Es verdad coño Responde la maldita pregunta Bien Por eso gente está equivocada Por eso mucha gente Son Oh 69 Chota ¿Tú te acuestas Tú te acuestas Con la mujer de él? Imposible ¿Por qué? Somos amigos Porque son amigos Eso no se hace Un amigo Es verdad Eso no se le hace A un amigo Tú no te has supuesto Acotar con la mujer De un amigo tuyo Pues ya me ir más lejos Más lejos Tú no te has supuesto Acotarte con una mujer Ajena en general You know Pero Pero Es un poco diferente Porque En este caso Eso no necesariamente Son los códigos de la calle Porque la lealtad Y respeto La lealtad de la calle Dice que tú no tienes Que tener solo A una persona Que no es pana tuya Cuando estamos hablando De la calle 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 Esa lealtad Ese respeto El integrity Y todo eso Es Hacia uno de lo tuyo Por lo tanto Aunque como quiera se ve mal You know Si hablamos de algo De la moralidad Dormir con una mujer ajena O con un hombre ajeno Si tú no conoces La pareja ni nada You know what I'm saying Entonces no estás Destrozando los códigos ¿Te acotaron con tu mujer? Baby Nosotras ahí bro Papi 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 Pero te estoy diciendo Yo no vengo aquí A hablar disparate Coño No vienes aquí a hablar disparate Loco Coño A lo fuego ¿Qué es lo que está pasando contigo? Loco Está enojando 6ix9ine Ahí Loco Esa que está como Mani Protajota público Toda información Todo el mundo sabe de eso De ti Que eres loco Yo Haciendo fiel A alguien que no es fiel a mí No hay problema Con eso Porque la rata El sapo El como se dice en Cuba Chivato Whatever the fuck it's called Son ellos ¿Ustedes están de acuerdo con eso o no? ¿Están de acuerdo que si alguien no es leal contigo Está bien si ustedes no son leal con esa persona? O sea Si alguien no es leal No te respeta Te trata mal ¿Están bien si ustedes bajo las circunstancias de que su vida o bajo la situación en la cual su vida está en riesgo? ¿Está bien si ustedes no tienen lealtad a esa persona? Déjame saber todo eso en los comentarios Vamos a seguir escuchando Eso te afectó mucho Ok Pero ¿Cómo hiciste entonces si tienes otros amigos? Otras personas cercanas Esa vaina me da risa aquí Porque yo no El doctor está intentando de componer una pregunta ahí Y no lo culpo ¿Tú me entiendes? Porque hay veces que Cuando tú ves que en una entrevista Se está dirigiendo a cierto lado Tú quieres como volver a traerlo ¿Me entiendes? Pero 6ix9ine nada 6ix9ine no quiere saber nada de esa vaina Mira las respuestas de 6ix9ine ¿Cómo haces ahora? ¿Sigues teniendo amigos o te has alejado? Pero antes que lleguemos a eso Antes que lleguemos a eso Porque Porque Cuando Cuando ustedes oyen los datos Y los facts Van para otra pregunta Vamos a hablar Vamos a hablar que Vamos a hablar de lo que estamos hablando Coño Para que la gente oiga Así mismo coño Para que se quede suplementar en la cabeza ¿Tú me entiendes mi coño? Es verdad Es verdad Cuando 6ix9ine está aclarando lo de Lo de chota Y lo de chotear Tú ves lo rápido Que muchas de estas entrevistas Intentan de cambiar Como el tema Normalmente cuando están hablando de algo Que es súper como Caliente Tú te quedas en el tema por un buen tiempo Pero como 6ix9ine suele Tener buenas respuestas Para la pregunta Sobre el chotear Y no hay Como un buen contra Algún argumento Tú lo que te estás dando cuenta Es que muchas de estas Personas entrevistando Dicen Bueno vamos a cambiar el tema Porque realmente No tengo con qué debatir Irónicamente Y esto lo vamos a ver ahorita Cuando a muchas de estas You know Personas Él lo presiona Para que respondan Ciertas preguntas Como Sí o no Tienen un miedo Del diablo Lo que me pasó a mí Eso fue amistad Te estoy preguntando Y honestamente Ustedes me pueden decir Dani No mira Tú estás mal Eso pasa en la calle En realidad Pasa en la calle Eso es verdad Estoy de acuerdo En realidad Todo lo que 6ix9ine Está diciendo Pasa en la calle Ellos hay Mucha gente en la calle Que duermen con mujeres De sus panas ¿Me entiendes? Y hay mucha gente Que están supuestos Respetar a sus panas Y ser leal a ellos Pero no lo son Si yo hay mucha gente Que rompen estos códigos Entonces el chamaco Tiene razón Esto La realidad es que Esto pasa mucho en la calle El problema es No tanto si pasan la calle Pero si esas personas Te tratan así Si tú deberías de tratarlo Bien Cuando ellos no te tratan bien A ti No pero es eso No de pana No pero pero Yo estoy diciendo Eso pasa en la calle Tú respetas eso No Tú respetas eso Tú respetas Lo respetas Lo respetas Tú respetas El código de la calle Mira hasta a los fuckers No pudo ni responder Todo el mundo dijo no A los fuckers Tú me entiendes A los fuckers Pero di que no Y ya Coño ¿Cuál es el miedo De ustedes decir Él tiene la razón Porque él la tiene Vamos a ser sinceros Él tiene la fucking razón ¿Por qué hay tanto fucking miedo De toda gente Que lo están entrevistando Quedándose fucking callao Dios mío loco Mi opinión sobre este tema Yo se lo dejé Yo se lo dejé claro Ustedes en un video Que yo subí Años atrás Sobre la triste historia De Six Nine Voy a dejar ese video Lo voy a poner al final Y tal vez lo deje aquí arriba Whatever the fuck Para que ustedes puedan verlo Para que ustedes vean Mi opinión De esta situación Cuatro años atrás Hay gente que dice Oh si lo respeto Esa misma rata Esa misma sapo Se lo hacen a los propios amigos Claro Esperan que caigan Eso es verdad Eso es verdad Es como que tienen un balance Primero Like ok Eh Si tú Te duermes con la mujer De tu pana Ok Eh Un poquito malo Pero no importa tanto Si tú le faltas respeto No importa tanto Si tú rompes como Siete mil Fucking otras reglas Que están bajo ciertos códigos Eh Si tú choteas Eh Tú choteaste El otro pana Mató cuatro gente Se durmió con Con la mujer De los dos pana de él You know what I'm saying Ahora tuvo un hijo Con otra mujer Roba You know what I'm saying Vende droga Dañando la sociedad O chotear Nah Chotear Eh Déjame ver Ah shit Diablo El de chotear Mira 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 La impesa Es como que chotear Tome en cuenta Chotear en contra De gente que no fueron leal A ti Ok Es como que chotear Es peor Que matar Robar Joder la sociedad entera You know what I'm saying Y dormir con Las mujeres de tus panas Eso es básicamente Lo que uno puede Dejar entendido Después de escuchar Muchas de estas entrevistas Vamos Vamos a hablar serio Honestamente Esos son Las de verdad Erratas Y todo el mundo Está equivocado Que ellos Tú sabes Están con él Están amenazados De depresión Mira a lo fuck Cambiando la maldita pregunta De nuevo Loco Pero Tú Tú estás viendo Yo voy a dejar La entrevista a lo fuck Ahí porque eso es Literalmente lo que es Like 6ix9ine dice Vamos a hablar serio Eso Él le iba a preguntar Directamente Eso en verdad A lo fuck Ni dejó Que hiciera la pregunta Él cambió ese tema De inmediato Porque él no iba a contestar Eso Yo creo que ustedes Tomen eso Clarito ¿Me entiende? Vamos a la de Molusco Yo voy a ser Fiel a alguien Que no es fiel a mí Tú ya me enseñaste Tú Tú de verdad You showed me your true colors Tú me enseñaste Realmente quién tú eres ¿Me entiende? O sea Como que tenías Una máscara puesto Pero realmente Me enseñaste Quién tú eres Eres una persona Que no me respeta No eres leal a mí No tienes Mi bienestar Como prioridad O no necesariamente Tiene que ser prioridad Pero no lo tiene Para nada ¿Sabes lo que estoy diciendo? Eso es lo que significa You showed me Your true colors Enseñaste los colores De verdad tuyo Ahora yo voy a vivir 47 años En una cárcel Contigo Que yo ya sé Que tú me vas a hacer daño Salieron La llamada De wiretap Entonces imagina Wiretap Es cuando Los federales Pueden escuchar La conversación Que tú estás teniendo Pueden ver los mensajes Que tú estás mandando Y suelen hacerlo En contra de ciertas Ciertos miembros De ciertas gangas O mafias Para poder Utilizar eso Para hacer un caso En contra de ti Entonces en el caso De 6ix9ine Se dieron cuenta De mucha información De que lo querían matar Y por eso fue Que los federales No metieron preso A él Mucho antes De lo que estaban Supuestos a hacer Porque era para salvarle La vida Alambrado Ya salieron Eso está en YouTube Que ellos están diciendo Yo este va a estar aquí Aledaño Yo le voy a dar de comer ¿Tú sabes qué es? Sí Pues tú me vas a decir Que yo voy a estar Ese tiempo en la cárcel Con esa gente Tomen en cuenta Porque Si tú me dices a mí Que esta gente No le hicieron nada A él No lo traicionaron Nada Él estaba bajo Esta ganga Él cometió Muchos actos criminales Y nadie le hizo Nada a él Entonces Él chivatear Para mí Sería Un código Muy 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 mal Que rompió La razón es Porque eso está Bajo de Lealtad y respeto Entonces tú no estás Siendo leal A la ganga Tú no estás Respetando a la ganga Si tú eres parte De la ganga Tú tienes que respetar Y ser leal a ellos Pero todo cambia El momento en la cual La ganga Te maltrata A ti Todo cambia El momento en la cual La ganga Te traiciona A ti Si ellos no son Leal contigo Si ellos No te respetan A ti Eso es lo importante De todo esto Y eso lo estoy Volviendo a decir Porque tiene que Quedar claro Porque no estamos Hablando de Si se debe De chotear O no Yo creo que Si tú eres de la calle Tú respetas los códigos Y si tú respetas Los códigos Uno de ellos Es no chotear Estamos hablando De cuando la calle No te respeta a ti Cuando no es leal A ti Si en esa circunstancia Y solo esa circunstancia Está bien No respetarlo Y ser leal A ellos O sea que lo que Tú quieres decir Es que A ti te traicionaron Y tú simplemente Te defendiste No te No estoy diciendo eso Eso es lo que es Aquí lo que Lo que le está dejando claro Es Que pasa varias veces En la entrevista No esté No esté diciendo Lo que yo estoy Intentando de decir Yo no estoy Intentando de decirlo Esto simplemente Es así Esto es lo que pasó O sea No estoy intentando De De buscar como una excusa Por la cual defenderme No Esto Todo está Público Todo esto Es factual Yo no estoy Intentando de decir Nada Tú puedes buscarlo Es básicamente Lo que le está diciendo Y todavía es la hora Que te sorprende Que eso haya pasado O sea Porque estamos hablando Que eran hermanos tuyos Babi Cada vez que yo te hago Un Un ejemplo Y yo estoy correcto Y tú sabes Que tú no puedes Manipularlo Tú me estás cambiando A otra cosa Manipularlo Pero esto es una tiradera Con estos tickets Que están entrevistando ¿Tú me entiendes? Luego Se lo dejó Se lo dejó Clarito Se lo puso adentro ¿Tú me entiendes? Lo mismo que pasó Con Alofoque Cada vez que No tienen un Contralgumento O No quieren Profundizar en ese tema Porque saben Lo que va a venir Si ellos profundizan En ese tema Que es Le van a hacer La pregunta Directo Y que no van a querer Responder Ya se lo hicieron A Molusco Por si acaso Y no respondió Por eso se fue a otro tema 6ix9ine captó eso 6ix9ine le va a hacer La pregunta De nuevo Vamos a ver ¿Me entiendes Lo que te estoy diciendo? Eso es un amigo Yo te entiendo Claro que no Ok Pues vamos a decirlo Para el público ¡Vamos a decirlo! ¿Tú consideras eso Una chota? Molusco Te pregunto a ti No a mí No a nosotros A ti ¿Tú consideras que 6ix9ine es chota? Te lo dijo Clarito ¿Es sí O no? Déjeme saber Antes de que ustedes vean A ver ¿Cuál ustedes creen Que es la respuesta? Vamos a ver Sean sinceros Comenten ahora mismo Que lo que comenten Le vamos a dar un corazón Díganme ¿Qué ustedes creen? ¿Él va a responder sí? ¿Vas a responder no? Déjeme saber Lo que adivinan Le vamos a dar un corazón No hagan trampas Coño Vamos a ver ¿Qué va a responder? La rata Y tú Pues si yo no me voy a ofender Porque tú eres una persona Tú sabes De ¿Sabes? Una persona Esa es tu profesión Como tú ganas Tu dinero Claro Yo no me voy a decir Dime la verdad Yo lo aguanto Coño Dime la maldita verdad Te pregunto a ti Molusco No fue a mí No fue a nosotros Fue a ti Te pregunto Vamos a ver Vamos a ver Tú me has dado 30 mil 25 mil dólares ¿Qué hable coño? ¿Quién es la rata De verdad? ¡Maluco! Contesta Debe ser bien difícil Maluco te pregunto a ti No fue a mí Fue a ti ¿No me entiendes? ¿Eh? Y no pudo responder Loco El tigre le dijo Yo voy a editar La pregunta de nuevo Señor ¿Ustedes pueden creer eso? La cara de Tecachi Dime Alguien que me canta Una maldita canción De Tecachi aquí Alguien que me canta Una canción de Tecachi aquí Alguien Ah tú podrás decir A todos Soy un chorre viejo Tienes toda la razón Yo no sé ninguna canción De Tecachi ¿Cuál canción fue la La que La de Gamo Sí esa canción está cabrona Yo la tengo aquí Pero la realidad El caso es que Es más Ni los chamaquitos Un chamaquito Que me canta Una canción de Tecachi Una Una ¿Tú sabes lo mal Que tú tienes que estar Para tú decirle Al mundo Que alguien te canta Una canción de Tecachi? O sea Como insinuando Que nadie te puede Cantar una canción De Tecachi Que nadie sabe Quién es Tecachi 6ix9ine Like bro Tú tienes que estar Muy mal Ser muy estúpido O literalmente Vivir bajo una roca Cuando 6ix9ine Estabas Haciendo lo suyo Aquí Porque yo te puedo decir El argumento Te puedes hacer un argumento De que no había otro artista Más pegado que 6ix9ine En su momento La manera en la cual 6ix9ine tenía Encendido La calle Son muy pocos artistas En la historia Que han hecho eso Y hay cierta gente Que te pueden hacer Como Bobby Shmurder Te lo hizo con un hot nigga Young M.A. Te lo hizo con Y hay ciertas artistas Que te pueden Cardi B Con varias canciones Pero obviamente El Boat at Yellow You can't fuck with me If you wanted to This is expensive This is red bottom This is bloody shoes Canciones así Grandes 6ix9ine te hacía Una canción así Casi todas las fucking semanas Que si Como Billy Cora Gari Hasta Bebecita Like No entiendo Hay una razón Por la cual Todos los artistas Bueno no todos Pero muchos artistas Que se habla español Estaban cayéndole atrás A él para grabar Ningún exponente Le va a caer atrás A un artista De Estados Unidos Que no te he pegado Y si Yo si entiendo Que él es mexicano Y puertorriqueño Pero se You know Criado aquí Domina más el inglés Que el español Los artistas que se crian aquí Que dominan aquí Que cantan más en inglés O rapean más en inglés Ningún artista De Latinoamérica Le va a caer atrás A menos que esté pegado O que tenga algún tipo de You know Fanaticada De la cual se pueden beneficiar Al menos que sean Spanaful Hay una razón por la cual Anuel salió Y la primera pregunta Que le hicieron a él Cuando se trata como De su rapero favorito En el momento Y con quien quiere grabar Y todo Y él dijo Con el exponente Que él más quiere grabar Es 6ix9ine Pero bueno Con varios de los entrevistadores Más grandes De la música urbana De Latinoamérica Ninguno Podíamos responder A una pregunta A 6ix9ine Eso fue lo que yo Más capté De las dos entrevistas El miedo Que hay De poder responderle Esa pregunta A 6ix9ine Por más que 6ix9ine explicaba Su situación Dejaba claro Lo sucedido Que son los códigos De las calles Había Un miedo gigante De poder responder Si lo es O no lo es Señores Tengo varias teorías De por qué Esto es así Número uno Y creo que es La más fuerte Conexiones Tienen miedo De ir en contra De todos los artistas Grandes De Latinoamérica Que han hablado En contra de 6ix9ine Tienen miedo De ellos decir Que 6ix9ine No es chota Cuando tanta gente En Latinoamérica Lo han dicho Artistas Súper grandes Tienen miedo Si tienen gente Que son de las calles Que han hablado Muy mal de 6ix9ine Y ellos decir Que no lo son Tienen miedo Si hay mucha gente En su vida Más cercano De la cual Ellos tal vez Han hablado De que 6ix9ine Es un chota Un chota Un chota Un chota Un chota Un chota Para luego Frente a su cara Decir que no Porque sería hipocresía Tienen miedo De las críticas De la gente De lo que va a decir La gente Dependiendo de cómo responden Increíble Eso te dice Todo lo que tienen que saber Sobre esta gente Por eso es que Ustedes tienen que hacer Su propia You know Análisis De las situaciones Y cosas Y ustedes mismos Venir con su propia respuesta Y como dijo 6ix9ine Muchas veces En entrevistas Pararles de ser ovejas Pararles de mirar A su youtuber favorito Su creador De contenido favorito Y Si ellos dicen algo Automáticamente You know Pensar igual que ellos No Piensen por sí solo Pero cuando la cosa Se pone duro Tú no quieres quedarte callado Tú no quieres un molusco Que le hicieron esta pregunta Besa atrás de besa Y se quedó calladito Tú quieres poder tener Los cojones de decirlo Y lo contesto yo Porque yo no tengo miedo De nada También De acá Yo no voy a ser leal Yo no voy a respetar Y joder mi fucking vida Por ningún hijo de puta De la gran semilla Coño Como hicimos en RD Que no me repetí Leal A mi coño Buen mamagüebaso ¿Cómo están teniendo mi coño? Si te gustó este video Dale a like Y dale a compártelo En la red Y nos vemos en el próximo View ¡BAM!